Hola amantes de las artes marciales mixtas, Osiris de los González, el oso nuevamente con ustedes y bueno viene por ahí el posible retiro, o por lo menos eso ha dicho, de uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos. Para algunos es el GOAT, para otros, bueno, ya saben de quién hablo, John Jones. ¿De verdad John Jones necesita agregar a Tomás Pinal a su legado? Eso es una buena pregunta, vamos a debatir eso, pero antes, por favor, suscríbete, escríbenos, que siempre te leemos y contestamos, que eso nos ayudaría bastante. En fin, esta pelea trae un montón de cosas, vemos cómo el tiempo va pasando y bueno, es interesante ver que en un tiempo, hace bastante por cierto, John Jones fue uno de los campeones más jóvenes en la historia de la UFC. Y bueno, ya hemos llegado a este punto donde el tipo ha logrado lo que quería, luego de que sus últimas tres peleas en Light Heavyweight fueron peleas que a la gente no le convencieron, tanto a fanáticos sacérrimos de John Jones como a los que también les adversan sus peleas contra Dominic, su pelea contra el mismo Anthony Smith, e incluso cuando volvió aquella vez, luego de esa suspensión contra Obis and Brooks, fueron peleas que a la gente ya comenzó, se comenzó a hablar de una posible debacle de John Bon Jones, luego John Jones hace lo que siempre hace, historia, ya sea con peleas, verdad, no muy favorables o no muy dominantes, como fue el caso de Tiago Santos, no sé si recuerdan de esa pelea, que fue una de las tantas peleas en las que John Jones dio de qué hablar, porque no se vio tan dominante como antes, luego de que hace su paso por Light Heavyweight, se va entonces a Heavyweight, nos hace esperar bastante tiempo, alrededor de dos años en lo que preparaba su cuerpo, su vía de peso, lo hacía de una forma inteligente, luego de sus problemas personales, que incluso le valieron que fuera expulsado de su gimnasio, verdad, que lo vio nacer en las MMA, que fue Jackson Wink, lo acoge Henry Cejudo, y bueno, vimos lo que hizo con Cyril Gane, hizo lo que quiso durante esos segundos en los cuales le valieron para convertirse en campeón, y desde un principio ha establecido John Jones que su pelea de ensueño sería contra alguien como Stephen Music, el cual para muchos, y yo me incluyo, es el mejor peso pesado en la historia de la UFC, peso pesado per se, porque pudiéramos debatir al Natural, Randy Couture, y otro que, bueno, creo que solamente Randy Couture pudiéramos debatir de cuál sería el mejor pesado de todos los tiempos, dentro de la UFC, no en las MMA, que por ahí el debate es otro, pero en fin, este, y bueno, yo entiendo, ya John Jones ha logrado lo que ha querido, récord en peleas de defensa, o sea, el récord de John Jones es el récord de cualquier peleador que va iniciando en defensa de títulos, o sea, un peleador con 12 victorias en su récord, John Jones ya tendría 12 victorias o más de 12 victorias siendo campeón, o sea, impresionante lo que ha hecho John Jones, pero, bueno, aquí entra el debate, muchos dicen que Music ahora mismo en la etapa de su carrera no es una competencia real, y todos vamos apuntando, ¿no?, hacia Tomás Pinal. ¿Qué le podría ofrecer Tomás Pinal a John Jones? Pues, de manera particular, es un peligro latente, un peleador fuerte, un peleador que tiene un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño que todavía no ha sido puesto a prueba, hemos visto sumisiones luego de que él derriba, pero me gustaría particularmente verlo a sus espaldas, ver los scrambles, ver lo que realmente hace un peleador de jiu-jitsu al nivel de cinturón negro, pero el margen de tiene su cinturón negro, tiene una explosividad impresionante, se mueve como un welter siendo un peso pesado, y de verdad es un peleador sumamente peligroso, pero es como el sabor de temporada, la sensación del momento. Si John Jones lo vence, dirán que era que el tipo lo mandaron demasiado rápido para los leones y que no estaba preparado, si le gana a John Jones, entonces viceversa, que John Jones siempre fue un paquete y se enfrentó a alguien de su nivel, etc. Al final, la gente no entiende algo, pudieran llamarle cobardía, pudieran llamarle que tiene miedo, pero son peleadores, los peleadores viven, comen de pelear, como que eso hay que hacer la cotación, no es obvio, pero personas así, no creo que le tengan miedo a alguien a quien enfrentar, pero sí, hay algo que mueve incluso más la competencia, que son los intereses, lo que me conviene, el legado o el dinero, y ciertamente, al menos, que Tomás Pinal. Pelee con John Jones en Inglaterra, es la única forma que Tomás Pinal genere interés, por lo menos, un interés mediático considerable. Fuera de ahí, económicamente, no le conviene a John Jones. Como legado, no le conviene a John Jones. Entonces, ya John Jones, lamentablemente, te guste o no te guste, está en la posición que puede exigir lo que quiera. Ha peleado contra todo el que en su momento pensábamos que le iba a ganar. Ahora, él quiere su pelea de ensueño para el retiro. La UFC se lo va a dar. Punto. Ahora, que puede ser un caramelito envenenado, por ahí, que puede ser que no le salga tan fácil como la gente piensa con este tipo de Mioshi. Yo soy uno de ellos, y vamos a hablar de eso en otro video esta semana. Pero al margen de Tomás Pinal, en esta ecuación, no le suma absolutamente nada más allá que un grupo de personas que quisieran ver perder a John Jones. Entonces, la pregunta está. ¿Ciertamente te interesa ver una pelea entretenida entre John Jones versus Tomás Pinal o Tomás Pinal representaría la última esperanza de que John Jones se retire con una derrota? Bueno, eso se lo dejo ahí, ese caramelito, y espero que me contesten en la caja de comentarios. Sin nada, sin más nada que decirle, me despido. Sirs de los González, el oso, y hasta la próxima. Paz.